Música 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 Todo nuevo comienzo involucra en sí un nuevo desafío. El contexto provincial y nacional no son los mismos, no es el mismo que hace cuatro años, así que eso nos va a requerir, digamos, de una serie de estrategias que permitan seguir creciendo. Pero la idea es ampliar la diversidad de la oferta académica, mejorar, digamos, la integración y la participación de los alumnos, trabajar también por la capacitación y actualización docente, como así también la capacitación del personal administrativo de servicio. La vinculación con el medio, con las instituciones, fundamentalmente, INTA, el Colegio de Profesionales de la Ingeniería, INTI, pero además las escuelas agrotécnicas hemos desarrollado un importante trabajo de relación. Hay muchos ingenieros egresados nuestros que están trabajando en las escuelas, así que hay mucho vínculo. Y también es fundamental la participación y la colaboración y la integración de los graduados en este aspecto, porque, bueno, también tenemos demanda de este claustro para la actualización y capacitación permanente. Bueno, en gran medida consiste en sostener y mantener muchas de las iniciativas que hemos puesto en marcha, tanto en la facultad y en conjunto con la universidad en estos cuatro años, entre ellas mantener, digamos, la dimensión de una tecnicatura que lanzamos a partir del año pasado, junto con el resto de las ofertas académicas de la universidad, la tecnicatura en producción de medicamentos en la Facultad de Ingeniería, y mantener esa dimensión, sea renovando cortes de esta tecnicatura o pensando en nuevas opciones de carreras cortas, que creo que fue una buena decisión a nivel de la universidad y, bueno, sostenerlo desde las facultades que, al menos como en nuestro caso, no teníamos esa dimensión. También fortalecer y seguir trabajando en las carreras de grado que ya tenemos, en nuestro caso, la carrera de Ingeniería y la licenciatura de Bioinformática, redoblar el esfuerzo de comunicación en la comunicación hacia la población de lo que es la oferta de Bioinformática, que es la única a nivel nacional en una universidad pública y gratuita, de lo cual nos llena de orgullo, pero también es un desafío porque es instalar una disciplina que tiene que ser reconocida por la sociedad y en su utilidad, mantener la matrícula de la carrera de Bioingeniería dentro de la problemática que significan las ingenierías y con el desafío que tiene el país en fortalecer sus cuadros de ingenieros hacia el futuro, que es un plan nacional. Bueno, en el posgrado también estamos ampliando ofertas, hemos presentado una nueva especialización en Ingeniería Clínica que está en la línea también de decisiones políticas que se están tomando en la universidad de apoyar la formación de nuestros graduados y actualizarlos y fortalecerlos en nuevas áreas. Ese es un aspecto que también estamos trabajando, hemos ampliado el comedor universitario que compartimos con la Facultad de Ciencias Agropecuarias en lo que en estos años hemos denominado como el Campus Oro Verde de la universidad. Estamos terminando de construir un gimnasio también gracias a las gestiones que se realizaron desde la universidad y tenemos viviendas universitarias en la localidad de Oro Verde que queremos, digamos, estamos ahora aumentando el terreno para estas viviendas en unos acuerdos que tenemos con el municipio de Oro Verde y bueno, el desafío también es tratar de incrementar el número de viviendas que disponemos para que todo esto sea un contexto de bienestar universitario y estudiantil particularmente que le ofrezca a nuestros estudiantes un soporte más allá de la oferta académica en sí mismo, digamos, que el Campus Oro Verde se vuelva un lugar para vivir. ¡Gracias!